¿Qué es el alto costo de electricidad? La dependencia del petróleo para comenzar, también altos costos administrativos, ahí lo tienen ustedes, 15% de la electricidad generada se pierde principalmente por robo, monopolio es otra de las causas y también beneficio a las municipalidades como ven ustedes en este carrusel. Bueno, en nuestra última parte frente a frente con el gobernador Luis Fortuño, ¿qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico para atacar este serio problema? ¿Y qué opina sobre la inacción de Washington en torno a la situación legal de los inmigrantes en Estados Unidos? Hay otro problema en Puerto Rico, es el tema de la electricidad. Entonces uno se puso a analizar y entiende que casi el 70% de la electricidad producida en el país viene del petróleo. Lógico, el petróleo se sube, pues se sube el costo. Ahí es entonces que viene esta idea de traer el gasoducto como una forma de aminorar o bajar los precios que paga la gente de la electricidad. Primero, la estrategia nuestra en términos de electricidad, el costo de la electricidad, no va a una sola fuente de energía, va a diversas fuentes de energía. Nuestra idea es diversificar las fuentes energéticas, pero que ya no sea petróleo. Petróleo es el más caro de todas las opciones, el más sucio al ambiente por las emanaciones de carbono y realmente inclusive es hasta peligroso. Entonces lo que queremos es un abanico de opciones. ¿Gas? Gas natural, energía solar o eólica, energía eólica, viento, solar y gas natural, entre otros. Además de recuperación de recursos utilizando desprecios sólidos. Para poder crear empleos en Puerto Rico y retener los que tenemos, tenemos que bajar el costo de la electricidad. No hay alternativa. Porque pagando el doble de lo que se paga en los estados, en términos de electricidad, no hay manera de ser competitivo. Pero, amén, de que en los hogares la gente no puede seguir pagando esa cantidad de dinero. Así que nos estamos moviendo a gas natural, que sabes que en los Estados Unidos se ha encontrado reserva en los últimos cinco años, que da para energizar la nación completa por cien años. Queda claro. Ahora, vamos entonces a ver una cosa. Tú dices, bueno, cuando tú ves el problema de la electricidad en Puerto Rico, no tan solo es el problema del 70% del hoyo. El problema del monopolio se habla. Porque tú tienes que la autoridad de energía eléctrica, el gobierno, es el único que controla el precio. Pero eso lo rompimos. Y me explico. Lo hemos roto de la siguiente manera. Con la legislación que aprobamos el verano pasado, creando los mecanismos para generar energía de otras fuentes alternas. Todas esas fuentes alternas son privadas. Así que vamos a estar comprando energía de viento, de sol, de despedicios sólidos, de gas natural. O sea, va a haber una diversidad de opciones. Ok. Y va a ser la primera vez en Puerto Rico que en unas cantidades realmente significativas va a haber generación de energía que no va a ser exclusivamente generada por el gobierno. O sea que, ahora, Roma nos hizo en un día. Claro. Hemos creado un programa de lo que llamamos los RECs, que son unos créditos para cuando tú desarrollas fuentes alternas de energía puedas vender esos créditos, que sabes que en Estados Unidos se está creando ese mercado también. Hemos creado el Fondo de Energía Verde para apalancar, para ayudar a esos proyectos. Y estamos sometiendo legislación para, por primera vez en nuestra historia, crear una comisión de servicios públicos que regule tanto la venta como las tarifas de luz en Puerto Rico, electricidad, de agua y telefonía. Ok. En el caso de Estados Unidos, tú conoces lo que está pasando en Estados Unidos a nivel económico. ¿Cuál es, tú como gobernador, qué es lo que ves en la economía estadounidense? ¿Qué es lo que pasa? Sinceramente, Washington no ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer Washington? Washington tiene que vivir dentro de sus posibilidades, como lo hace toda familia americana, incluyendo las familias puertorriqueñas. Como en Puerto Rico, por primera vez en mucho tiempo, hemos aprendido a hacer. ¿Tú estás de acuerdo que se suba el límite de la deuda ahora? Sí, atado a, atado a unas medidas para control de gastos. Claro, como dice el estadounidense promedio, si nosotros tenemos que hacer un sacrificio, ¿por qué el gobierno no lo puede hacer, básicamente? Y deben empezar los propios gobernantes. Claro. Yo me bajé mi salario 10%. Mi esposa no me ha hablado por dos o tres días, pero de todas maneras lo hice, porque era lo correcto. Después voy a pedir una entrevista y hablar con ella, porque quiero escuchar una versión. Ya me habla, ya me habla. El caso de la inmigración, ¿cómo lo ves? El problema de la inmigración es muy importante en Estados Unidos. Yo veo dos aspectos en el tema migratoria. Hay un aspecto humano y un aspecto económico. Ok. El aspecto humano, realmente, el que emigra lo hace por razones que está o huyéndole a la represión, o huyéndole a la miseria, o está huyendo de algo. La mayoría es económico. Exactamente. Tienen prosperidad. Prosperidad, ¿quién puede estar en contra de eso? Segundo aspecto es económico. ¿Por qué Estados Unidos en el siglo XX se convirtió en la potencia mundial? Porque Estados Unidos tenía los brazos abiertos y recibía gente de todas partes del mundo, las mejores mentes y la gente con sed de echar para adelante, de trabajar. Yo lo escucho y digo, wow, ese no es el mensaje que se escucha de los republicanos. Al menos la percepción que se tiene es que los demócratas son pro-inmigrantes y los republicanos son anti-migrantes. Yo sé que esa es la percepción y hay de todo como en la viña del señor. Ok. Hay demócratas que son pro-inmigrantes y demócratas que no lo son, y republicanos de igual que eso lo son o que no lo son. Esa es la realidad. Y yo estuve cuatro años en el Congreso, te lo puedo decir. Yo te voy a ser bien franco, aquí los dos partidos han jugado la política con esto. Cada cual para buscar sus votos. Y yo como hispano me indigno. Porque la comunidad hispana es una comunidad de gente trabajadora, gente buena, con fe en Dios, deseando lo mejor para sus hijos, y que están dispuestos muchas veces a trabajar 16, 18 horas al día, en trabajos que más nadie quiere. Entonces, que unos, por unas razones y otros por otras, realmente no nos estén dando la mano como nos debieran estar dando la mano, pues yo creo que es hora de que la comunidad hispana completa nos unamos y entendamos que no es un partido u otro, que son los individuos a quienes tenemos que velar y apoyar o no apoyar. Gobernador, con eso le agradezco. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, Xavier, de veras. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.